Hola, me llamo Nuria, soy fisioterapeuta, trabajo en un centro especializado en extremidad superior en Barcelona y estos días he formado parte del que ha sido el primer grupo de fisioterapeutas que ha colaborado con PCRF en el Líbano. Venimos de Barcelona, de Fisios Mundi, y así como otras veces se han realizado voluntariados en otros lugares del mundo, esta vez hemos podido conocer a este país. Durante estos días hemos podido conocer distintos centros y hospitales donde se realiza fisioterapia y están dedicados a dar servicio a las familias que tienen niños con discapacidad en los campos de refugiados palestinos o bien de refugiados palestinos que viven en el país, no necesariamente en los campos. Hemos tenido la oportunidad de conocer cómo se trabajan estos centros, de conocer sus trabajadores, tanto fisioterapeutas como asistentes, terapeutas oporcionales, entre otros, y con toda esta información nuestro objetivo es poder preparar una formación que pueda reunir los fisioterapeutas de los distintos territorios del Líbano. Además, ha sido una oportunidad muy bonita para conocer al país, conocer otras culturas, otras maneras de vivir, conocer también el conflicto que se vive en nuestras tierras, y pues nada, la experiencia solo ha hecho que empezar. Nos vamos con mucho trabajo por hacer y esperamos poder conocer a mucha más gente y poder colaborar con mucha más gente en nuestras próximas estadías en Líbano. Muchas gracias.